Una serie de factores se están confundiendo para esta fuerza que se está generando en torno a nuestro partido. En la mente, primero está la fuerza de la razón histórica. Todo cuanto hemos hecho y cuanto hemos entendido ha sido para el bienestar de la República. Segundo está la tenacidad, la dedicación y la entrega de nuestros compañeros a nivel nacional y aquí a la provincia de Bajardo. Mi intención es hablar de este hecho de que tenemos un gobierno que no reconoce todavía que la República Dominicana vive en una crisis. Y como el gobierno no reconoce que vivimos en una crisis, sino que cree que estamos en el mejor de los mundos posibles, que estamos en el país de las maravillas, resulta que no podrán resolver una crisis que ignora, que no quiere reconocer. Y como consecuencia de eso, pues le están creando la alfombra noa a la fuerza del pueblo para que suban las escaleras de esta preparación nacional. Todos ustedes, entre dios, por la patria, el consuelo y por parancia a las fías de nuestra organización, la fuerza del pueblo para trabajar en favor de la democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y la libertad de los pueblos dominicanos. Sencillo de ser, que no se la patria, les premio por ello. Bienvenidos todos a la fuerza del pueblo. A nosotros, para estar lucioso, y nosotros no tomamos lugar, quien nos pone en el lugar...